Música Luis, antes del boom arquitectónico de los años 80 en Medellín, de esos excesos barrocos que hubo en la ciudad, hubo unas construcciones que eran referencia también como de los gustos particulares de sus dueños. Estaba el Palacio Amador de Carlos Coriolano Amador, el Museo del Castillo, pues que era el castillo antes, y en los años 50 la Casa del Millón. Ah, la famosa Casa del Millón. Que fue la primera casa que costó un millón de pesos en Medellín. Exacto. Es curioso, ahora que estamos acá, estaba pensando en lo que yo sentí cuando conocí esta casa, claro, desde afuera. Sí. Yo la miraba, me parecía rarísima. Uno sin saber nada de Egipto ni de esas cosas. Mira, la cultura egipcia milenaria, 3.000 años atrás, trasplantadas a la ciudad. Exactamente. Yo me preguntaba esto, ¿por qué está aquí? Pero ahora, pues, ya más o menos investigando cositas, entonces sabemos que un famoso optómetra, claro, apellido Estrada, llamado Fernando Estrada, que fundó la óptica Santa Lucía. La óptica Santa Lucía de toda la vida. Exactamente. Le encargó la construcción de esta casa, que le dicen también palacio, ¿no? Sí. Al arquitecto Nel Rodríguez. El más famoso de su época. El más famoso de su época. Pero también intervinieron en esto un ingeniero llamado Horacio Franco y el maestro Bernardo Vieco. Te imaginas cómo sería eso de traer los planos y de trasplantar todo eso en los años 20, pues, como no había cómo sacarlos, pues, ni fotografías, solo dibujos en libros, me imagino yo, y traer los planos directamente desde allá. Mira que todo tiene una, digamos que es, conserva, pues, como la magnificencia de las construcciones egipcias. Las pirámides, las esfinges, los palacios. No, y todo lo que uno ve, la forma de estas columnas y lo que ve allá adentro, los dibujos y todo ello, uno tiene que saber mucho de Egipto para que esas cosas sean como son. Sí, porque eso no es aleatorio. Eso tiene un significado y tiene un porqué los jeroglíficos, es como se llaman. La construcción se demoró 12 años. Imagínese, la empezaron en... En el 28. En el 1928. Y la terminaron en el 40. 12 años. Y vivió hasta principios de los años 80 aquí, creo. Vea, hay que decir algo de esa torre. Sí. En esa torre estaba una cabeza de la reina Nefertiti. Claro, por supuesto. Famosísima y considerada la mujer, o sea, la soberana más bella de la historia egipcia. Junto a Cleopatra. Fue casa de fiestas, pues, de banquetes, restaurante. Hasta un colegio hubo aquí. En la época en la que fue restaurante, el maestro Isaza hizo unos frescos que hay ahí en las paredes. Mire, Egipto tiene una magia especial. Hay algo con los egipcios que ha trascendido. Decirle a uno, mire, las pirámides de Egipto. Sí, ya uno está acostumbrado a verlas en cine, en fotografías, en lo que sea. Pero aún las vuelve a ver uno y se llena. Es como si las viera por primera vez. Pues es que ¿hace cuánto las hicieron, Luis? 10.000 años, pues, 5.000 años. Más o menos. Las pirámides de Egipto. La construcción de eso, ¿cómo habrá sido? Y lo mismo fue aquí, mira, por algo. No, y ese sentido que te digo de verlo, lo de los egipcios, que para uno es extraño, misterioso, casi que irreal, pues puede ser el mismo sentido de la casa que en Medellín. Exacto. Darle ese sentido. Hombre, lo que hay que decir de esto es que, hombre, no es justo que dejen caer esto. Uno puede pensar que es que es costoso, que vale mucha plata mantener esto, pero... Pero hay que recuperar el patrimonio. Sí, exacto, pero hay muchas opciones para hacerlo, haciendo propuestas culturales en esta casa. Sí, sobre todo que sean autosostenibles. Pues ojalá prospere el proyecto del que te digo, que lo hay en este momento, de convertir esto en un centro cultural árabe, pero pues será un centro cultural árabe para beneficio de todos. Hombre, pues la idea, Luis, es que esto tenga una segunda vida, un segundo esplendor y no quede convertido en una ruina que pase al olvido como tantas cosas en Medellín. Pues Luis, ve, vamos a mirarla desde allí a ver cómo se ve. Hágale. Porque esto, como es tan grande, hay que mirarla de lejos, para que se vea bien chévere. Hombre, uno se podría preguntar que la casa egipcia o palacio egipcio, porque está aquí en Prado, pero tiene sentido que sea en Prado, porque es que en la época en que la casa la construyen, el barrio Prado era el barrio de la clase alta, de la élite de Medellín. Pero por supuesto. Ahí están los principales símbolos de Egipto, las deidades, las figuras antropomorfas que utilizaban ellos en su lenguaje, están ahí, están ahí plasmadas. Eso no es al azar, como te digo, eso es traído y tiene un porqué, y los egiptólogos que han venido aquí dicen, hombre, sí, así era, así era. ¿Qué dice ahí? No sé. No entiendo esos jeroglíficos, pero algo dirán. No, pues que los va a entender uno, pero como te digo. Vea, vi un señor ofreciendo helados a dos mil, venísame. Hágale.